La muerte de su hija Blanca Benjamín Vicuña confesó cómo sobrelleva la muerte de su hija Blanca. Benjamín Vicuña. Tras siete años de su fallecimiento, el actor se refirió a su primogénita, fruto de su relación con Pampita, y conmovió a todos. . Se extraña a morir, pero con amor y fe se reconstruye. El dolor puede transformarse en una sonrisa. Lee más, en la nota. . 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 Carolina Pampita Ardoain, 40, y la relación que mantiene con Eugenia China Suárez, 25, quien acaba de dar a luz a Magnolia, la primera hija que tienen en común. . Sin embargo, el momento más emotivo, y quizás el más importante de la entrevista fue cuando el actor chileno y padre de familia recordó a Blanca, su hija fallecida en 2012 con apenas seis años. . Es difícil hablar del tema. De hecho, después de ya varios años decidí abrir un poco la puerta por la cantidad de personas que ven en mí por ahí un referente para pasar por una tragedia. Comenzó diciendo el protagonista de la serie de Fox, Sitia 2. . Y siguió, el dolor y el duelo son absolutamente personales. No hay una receta. Se extraña a morir, pero con amor y fe se reconstruye. . . El dolor puede transformarse en una sonrisa. El tiempo es todo. Pero la vida, Dios y la naturaleza te dan cosas maravillosas. . . . En ese momento de la entrevista con Mariana Fabiani, 43, quien también es madre, Benjamín destacó el nacimiento de Magnolia y al respecto dijo. . 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 En cuanto a los meses posteriores a la muerte de Blanca, cuya partida conmocionó a todos, el artista trasandino contó que para canalizar ese dolor se volcó en su trabajo. Pero fue muy abstracto. Hice películas como por ejemplo La memoria del agua, que abordaba el duelo de dos padres jóvenes por la pérdida de un hijo, y dejé mi vida en eso. Hacia el final de su relato, Vicuña también contó cómo su experiencia lo había acercado a muchas personas que habían atravesado o estaban pasando por una situación similar. Antes era muy receloso de hablar de algo sagrado en mi vida y de a poco, si alguien está viendo esto y le sirve, enhorabuena, finalizó. Benjamín Vicuña sobre el fallecimiento de su hija, desde ese día mi vida se partió en dos. El actor profundizó en el dolor que significó la muerte de la pequeña Blanca, de seis años. Pasa el tiempo y cada uno tiene su forma de vivir el duelo y de asimilar algo que es imposible de entender, confesó. Dicen que la pérdida de un hijo es el mayor dolor que puede vivir una persona. Lamentablemente fue algo que le tocó vivir al destacado actor chileno Benjamín Vicuña y su ex pareja Carolina Ardoain, Pampita. Quien en septiembre de 2012 debieron enfrentar el fallecimiento de su pequeña hija Blanca, de seis años. Desde ese día mi vida se partió en dos, y obvio que eso te hace ver las situaciones de una forma distinta. ¿Qué pasa si la muerte de un hijo es el mayor dolor que puede vivir el duelo y de asimilar algo que puede vivir el duelo? Aunque es imposible de entender, sostuvo Vicuña en conversación con revista Caras. De igual modo, sostuvo que sus otros hijos y un trabajo de índole espiritual han sido las claves para sobrellevar la pérdida de la menor. La pulsión de la vida, sentirla ayuda mucho. También mirar a mis hijos, en ellos veo a Blanca. Y con un trabajo espiritual y terapéutico en el cual creo y no abandoné. El teatro también es luego de que partió Blanca, lo primero que hice fue hacer teatro con Daniel Veronese con Los Elegidos, que significó abandonarme por un rato, lo que fue fundamental. Estaba viviendo el peor dolor de mi vida y ponerte en lugar de otro, te desdobla, algo maravilloso que me regala mi oficio. Es un camino personal, confesó. Como fue público lo de Blanca, cambió muchas vidas. Así lo percibí y así me lo hicieron ver miles de personas que me escribieron contándome sus experiencias. En un momento sentí que debía agradecer esa ola de cariño que viví hace seis años. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si bien guardo mis grandes secretos, mi intimidad y sufrimiento, de a poco he ido soltando y compartiendo mi dolor como ahora en esta entrevista. Es agradecimiento a tanto amor y cariño que recibí en el momento más difícil de mi vida, agregó. Otro tema del que habló fue la tragedia que golpeó a su colega en la actuación, Leonor Varela. La muerte de Mateo hace unas semanas, hijo de Leonor y Lucas Akoskin fue terrible. Me escribieron, tuve un diálogo privado con ellos y es durísimo. Te transformas en una especie de ministro del dolor. Volví a vivir esa desesperación de no poder respirar, de no entender nada, señaló. Por último, consultado sobre si el tiempo ayuda a salir adelante, el actor fue enfático. La pena no te abandona nunca, ocupa un lugar y aprendes a convivir con ella. Hay que entender que esto es un maratón muy largo, debes aprender a dosificar la pena para que no te invadan las crisis de pánico que te paralizan. Y permitirse llorar, pasarlo mal, finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!